Aplausos Solo a admirarme lo que ya me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo un ciclo se echa lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Te dije morirá serás para mí Ella es la mujer más bonita de veces Está tuya con un sueño no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 ay Publicar Estabaremos si que soy un soñador Solo a admirarme lo que ya me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo sé que se echa lo que sea tanto Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer de las monedas de veces Están tuyos como un sueño no para quiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer me está la guerra Ah, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ah, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ah, es amor Ay, 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 es amor Es amor ¿Quién te ha robado tu grato? ¿Quién te ha robado si eres? ¿Quién te ha robado la razón de vivir? Y te va y me deja sin ti Yo no sé qué será en mí Y aunque pienses que ha llegado el fin Tú vas a ser feliz Tú vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me amas Voy a ser Que nada me extrañes Voy a ser Que en la noche me amas Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Y me vas a extrañar Y me vas Y me dejo sin ti Yo no sé Yo no sé ¿Quién será de mí? Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me amas Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en la noche me amas Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a asustar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Y vas a extrañar 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 Buenas noches Buenas noches Vamos a solicitar A los señores aquí De la mesa De frente Este Vamos a solicitarles A los señores aquí De la mesa De frente Que si por favor Cuando estén comiendo Volten para otro lado Porque desde acá Se antoja Un saludo Para todos nuestros Paesanos De Salud Postos Y provecho a todos Saludos a la gente De Michoacán De Zacatecas Nuevo León Tamaulipas Jalisco Aguascalientes Un saludo Un abrazo Para todos ustedes Esta canción Se llama La gata Bajo la lluvia Y dice así De lo nuevo Amor Amor Tranquila No te voy a molestar Mi suerte Estaba echada Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas Por el momento Amor No he esperanzado Fue la suavidad La misma hora El mismo me va No temas No hay cuidado No te puedo haber pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuyo Serás la gata Bajo la lluvia Y me huyarás Por mí Amor Y ya no seré tuyo Y ya no seré tuyo Amor, tú no sé, no digas nada de verdad Y si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un rato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme el amor Y si no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo con ti Lloverá y ya no seré tuyo Serás la gana bajo la lluvia Y maullarás por mí No seré tuyo Vamos con esto, recordando, dice, venga